Lamentablemente la ingeniera Adriana Cosbilli no me dejó el informe, así que lo vamos a leer Así que bueno, primero vamos a leer el tema del agua El aspecto del agua asociado al cambio climático es un tema muy amplio donde debido a la variabilidad climática se presentan fenómenos diversos sequías, inundaciones, desertización, contaminación, etc. El trabajo en el grupo ya centrado entonces en la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que puede relacionarse también a otras zonas densamente pobladas y con los mismos inconvenientes Estos son el aumento del nivel de las napas y la contaminación de los pulsos de agua En el primer punto y específicamente en el Gran Buenos Aires este fenómeno está asociado en realidad al ingreso de agua potabilizada del río de la Plata a una zona que cuenta con una red sanitaria de desagües cloacales insuficiente y que tiene un enorme porcentaje de pozos negros altamente contaminantes Imágenes televisivas han mostrado cocheras, sótanos inundados y agua a nivel de piso En este caso y como es obvio se impone la urgente construcción de una red curacal faltante y las plantas correspondientes de tratamiento de estos líquidos Otro factor de incidencia y que afecta además a la ciudad de Buenos Aires es el aumento del nivel de precipitaciones y una constante disminución de los espacios verdes que absorban convenientemente el agua Esta disminución se debe al aumento y concentración de construcciones edilicias y el incremento de la densidad habitacional en algunas zonas Este problema requiere de una ampliación y construcción de cursos hídricos para el rápido desagüe del agua acumulada Otra alternativa se refiere a la desconcentración y descompresión de la ciudad con la creación en otras zonas de menor densidad de complejos autosustentables con granjas orgánicas, cooperativas, consorcios con infraestructura y servicios completos que promuevan una verdadera cadena de valores y por lo tanto una mayor calidad de vida En relación a la contaminación de los cursos de agua de la zona ejemplos de los riachuelos de Conquista Río de la Plata es imperioso y necesario la decisiva acción de los actores y organismos responsables del control y aplicación de la liquidación Además es fundamental, como en el caso anterior la educación en todos los niveles y áreas de la sociedad Población en general, empresarios, operadores, asociaciones, sindicatos, etc. que son los responsables directos de la preservación y cuidado del agua Contaminar es rápido y fácil Remediar es difícil y costoso Cuidemos el agua Bueno, este, referido al informe de forestación Los integrantes del grupo manifiestan una gran preocupación por el proceso de deforestación 250.000 hectáreas año En nuestro país, contra 100.000 hectáreas año de reforestación Además, dicha reforestación no se hace con especies autóctonas o exóticas diversas sino con pinos y eucaliptos mayoritariamente lo que produce acidificación de los suelos y degradación de los ecosistemas originales La mayoría de las deforestaciones se hace para sembrar cereales en este proceso se destruye el monte y se deja en ocasiones a los habitantes del lugar sin el sustento que le proporcionaba la formación vegetal Los suelos se degradan y su factibilidad dura poco más antes de agotarse completamente Hay una ley de bosques votada por el Congreso en diciembre de 2007 pero aún no ha sido aplicada Las superficies aptas para la forestación son enormes en nuestro país y la actividad forestal genera trabajo directo industrias derivadas y productos de toda utilidad por lo cual debe ser estimulada con créditos a largo plazo Recomendaciones Primero Aumentar en los niños y los adultos mediante la educación el amor por los árboles y la plantación de los mismos en todos los espacios que resulten recomendables Segundo Fomentar el cultivo de los árboles a nivel municipal con la participación de los ciudadanos Tercero Hacer hincapié en la capacidad de secuestro del carbono de los árboles ya que fijan un 35% en órganos vegetales un 15% en residuos que se desprenden como hojas, flores, ramitas, etc. y un 50% en el suelo durante mucho tiempo Estos valores disminuyen cuando se trata de pinos eucaliptos siendo entonces superados por los pastizales Cuarto se recomienda realizar un estudio de los recursos naturales disponibles suelo, agua, clima, topografía, etc. y luego un ordenamiento territorial para poder disponer cuáles áreas deberán forestarse cuáles reforestarse con especies autóctonas o exóticas y cuáles irán a pastizales cuáles a cultivos de granos, etc. Sólo entonces con un plan ordenado podrá hacer éxitos a la forestación produciendo todos los beneficios para los cuales la naturaleza los votó. La política crediticia aplicada por el gobierno será determinante en este fenómeno forestal. Desde la provincia de Mendoza han viajado desde la provincia de Misiones de Buenos Aires estuvo presente el Ministerio de Salud a través de la señora Yoren el movimiento de productores orgánicos y yo con mis pocos conocimientos de cultivos orgánicos y de tecnología en comunidad psicológica. Hemos propuesto lo siguiente que los países del Mercosur prioricen y garanticen la solidaridad alimentaria nutricional en conjunto protegiendo y asegurando frente a la vulnerabilidad ante el cambio climático la producción de alimentos a través de cultivos agroecológicos. Exhortamos a los jefes de Estado a reconocer el tiempo histórico estratégico en el que nos encontramos frente al cambio climático y la oportunidad y potencialidad que tenemos como región para la producción sostenible y sustentable de alimentos frente al mundo globalizado. Por lo tanto, se solicita el seguimiento de megaproyectos que atentan contra el ambiente el monocultivo el uso de agroquímicos la contaminación de los mares ríos y todo curso de agua considerando el recurso vital de los seres vivos del planeta. 2. Promocionar la investigación y el desarrollo de estudios de los impactos del cambio climático frente a los cultivos. 3. Implementación de sistemas de vigilancia y alerta temprana y o alternativos para medianos y pequeños agricultores. desarrollo de los sistemas de capacitación mediante programas de capacitación referente al impacto del cambio climático para una producción sustentable. Eso es todo. Gracias. Gracias.